Con ustedes y para ustedes niños, la historia Los Dinosaurios de Ibar Dacol, escritor colombiano. Imagínate que hace muchos años, cuando los dinosaurios todavía andaban por la tierra, no eran tan grandes, sino que eran pequeñitos. Eran tan pequeñitos que los niños los podían tener como mascotas en su casa, y así efectivamente los tenían. En ese tiempo, las personas también estaban empezando a inventar cosas, y empezaron a inventar la rueda, luego inventaron las armas, y después descubrieron el fuego. Y con el fuego, descubrieron que ya sus hogares no tenían que ser fríos, sino que podían estar abrigados bajo el calor del hogar. Y asimismo, con el fuego, también descubrieron la cocina. Y con la cocina, los grandes descubrieron un invento que no a todos les gustó, y ese invento fue la sopa. La sopa, pues la podían cocinar en casa, y la podían hacer con todo lo que quisieran, con papas, yucas, todos los frutos que daba la tierra. El problema era que a los niños no les gustaba la sopa, y entonces comerla era una cosa definitivamente muy problemática. Los papás de aquel entonces trataron de inventar juegos para que los niños se comieran la sopa con gusto, y les decían, mira, aquí viene el pterodáctilo, vamos a entrar al pterodáctilo a su jaula, y abra la boca y tómese la sopa. Pero a pesar de eso, a los niños no les gustaba, y algunos se quedaban hasta que se enfriaba. Los papás aburridos, de insistir en que comieran, les decían, bueno, te vas a quedar aquí solo hasta que te tomes la sopa. Y ellos partían. Cuando los papás se iban, y los niños se sentían solos, se daban cuenta de que nadie los obligaba a tomarse la sopa. Pero, ¿qué hacer con el plato? Los niños salían muy disimuladamente de la casa, y sembraban al lado de un árbol, abriendo un hueco, la sopa que les acababan de servir. Y cada vez más niños empezaron a hacer este truco. Siempre que los dejaban solos en la casa, con el plato de sopa ya frío, los niños salían con el plato en las manos, abrían un hueco y enterraban la sopa. Y todo parecía resultar bien. Lo único fue que los niños cada vez se veían más flacos, y por otra parte, que de la tierra donde la gente sembraba, empezaron a brotar unos árboles muy extraños, de colores muy raros, y que los niños dieron por llamar árboles de asquerosopa, porque eran los árboles nacidos de las sopas enterradas. Y como había tantos niños que no se tomaban la sopa, en muchos lugares empezaron a crecer los árboles de asquerosopa. Lo que empezó a pasar fue que a los dinosaurios les parecía que las hojas de los árboles de asquerosopa sabían muy bien, y empezaron a comerse la asquerosopa que estaba en los árboles. Y les parecía fantástica. ¡Mmm! ¡Es deliciosa la asquerosopa! ¡Venga, vamos todos a comer! Y todos los dinosaurios se comían la asquerosopa. Pero así como los niños empezaron a adelgazar, los dinosaurios empezaron a crecer, y se hacían cada vez más, más y más grandes. ¡Vrrr! Y empezaron a tomar la altura que nosotros vemos en los libros. El problema con esto era que era muy difícil no saber dónde poníamos los dinosaurios, porque pesaban mucho. ¡Brum, plum! Y hacían muchos destrozos en las casas. Se comían los muebles y algunas veces atacaban a los papás. ¡Ah! Los adultos, hartos de esto, dijeron, niños, no toleramos más los dinosaurios en la casa. Por eso los vamos a sacar. Y hemos decidido con los demás adultos que vamos a exterminarlos. Por eso vamos a acabar con los dinosaurios, con las armas y el fuego que hemos inventado. Los niños preocupados por sus dinosaurios dijeron, no, tenemos que avisarle a los demás niños para que pongan a salvo sus mascotas. Y así, todos los niños se reunieron y dijeron, vamos a mandar a nuestros dinosaurios a esa montaña donde hace calor, para que desde allí estén a salvo de los adultos. Y cada uno fue llevando su dinosaurio y lo fue dejando en la montaña. El problema era que los niños no sabían, porque todavía no se habían inventado los volcanes, que eso no era una montaña. Y por eso fue que cuando escucharon la explosión, ¡Brum! y vieron volar por los aires el fuego y las piedras, que se dieron cuenta que no había sido buena idea llevar a los dinosaurios allí. Y los dinosaurios desaparecieron por eso. No te podrías tú imaginar que tal vez si te hubieras tomado la sopa, los dinosaurios todavía existirían. Eso sí tendrías que cuidarlos con responsabilidad, pero serían unas mascotas increíbles.